El secretario de Seguridad Pública del Estado, Jesús Pinto Ortiz, reportó saldo blanco durante el desarrollo del 18 Festival Zacatecas del Folclor Internacional 2013, esto debido al despliegue de 200 elementos de seguridad pública que participaron en el evento. La situación 18 del Festival Zacatecas del Folclor Internacional, realizado del 28 de julio al 4 de agosto, fue con saldo blanco. Este evento de corte internacional permitió demostrar ante los ojos de la sociedad que en ninguna de las presentaciones se registraron hechos que pusieran en riesgo la integridad física ni la seguridad de los padres. El operativo que se implementó durante el festival comenzó dos días antes de la inauguración, participando la Policía Estatal Preventiva, la Policía Federal, la Procuraduría General de Justicia del Estado, Protección Civil, la Policía Metropolitana y la Dirección de Tránsito y Vialidad del Estado. La Policía Estatal Preventiva participaron 66 elementos de la Policía Ministerial 40, de la Policía Metropolitana 50, elementos de transporte, tránsito y vialidad 60 y agentes. El secretario de Seguridad Pública del Estado concluyó diciendo que la onceava zona militar fueron los encargados de resguardar a las delegaciones participantes en sus traslados a los municipios. Con imágenes de Alejandro Barajas para México Explorer, Jessica González.